Muy buenas amigos de Youtube, que tal chicos, cuanto tiempo Bueno, aquí estoy en la puerta del gimnasio de... ¿Cómo se llama? Petalia, ¿no? Si, ciudad Petalia Y bueno, el personaje habrá cogido ya polvo porque hace un mes, dos meses tal vez que no juego Y bueno, el motivo ha sido porque estaba jugando, lo jugaba en el portátil Y la tarjeta gráfica hizo chop y bueno, pues no estaba por la labor, digamos, de gastarme dinero Así que lo que básicamente estoy haciendo es... Me he comprado un ordenador y bueno, pues le estoy a base de componentes, pues mejorándolo poco a poco Ahora mismo tampoco es que se vaya a ver magníficamente el juego Y eso que tampoco es que necesite una bestialidad de recursos Pero bueno, no iba a grabar viéndose feo Entonces, bueno chicos, lo importante es eso, que vuelta al canal, vuelve la serie y volverán más Y bueno, antes que nada os voy a enseñar una cosilla Mirad quién tengo aquí Tengo... ¡Ah! Tenazas, evolucionado No, en serio, le he puesto de nombre Tenazas 2 porque... ¿Os acordáis que tenía antes a... A Stisser, no sé cómo se dice, Stisser, creo que sí dice Pero no sé que me daba rabia porque no podía evolucionar Y como en este juego, pues se supone que podemos conseguir a todos Pues no sé, yo pensaba que iba a evolucionar Subiendo de nivel, pero parece ser que no Entonces descubrí que aquí hay una gruta detrás de este gimnasio Y lo que vais a ver está súper guay Porque es como... ¿Cómo se llama? Perdonad Eh... Muy bien Aquí... ¡Ah! Vale, se llama Ciudad Petalia Pero bueno, aquí veremos que pone Mini refugio bicho Muy bien ¿Qué nos dice esta chica? Encontrarás algunos tipos de Pokémon bicho Y si tienes suerte puedes encontrar algún Pokémon raro Y ese es el Pokémon raro que he conseguido, chicos Bueno, también he subido algún que otro nivel a los Pokémon Y bueno, la verdad que ahora que podemos surfear Pues la verdad que vamos a descubrir un montón de sitios Que... De este pedazo de hack Pero bueno, poquito a poco Ahora vamos a adelantar un poquito Vamos a intentar ir al siguiente pueblo Siguiente ciudad por la siguiente medalla Y bueno, básicamente me parece que no puedo coger... Voy a ir un poquito rápido, si no se importa Me parece que no puedo coger el ferry Porque como he ido por la cueva El ferry se quedó en Ciudad Portual Así que lo que... Básicamente lo que voy a tener que hacer Bueno, voy a utilizar repelentes para que esto no sea... Se haga muy largo Y lo que voy a hacer es ir a Ciudad Trigal y pasar la cueva Creo que voy a hacer un corte, chicos Así que así va a ser más rápido Bueno, ahora nos vemos... Muy bien, chicos Bueno, pues vamos a continuar Nos vamos a pasar esta cueva rápidamente Vale, me interesa ir ahora mismo A la ciudad que tenemos aquí A nuestra derecha Bueno, pues vamos en la bici Vale, perfecto Vale, ya estamos en Ciudad Malvalona Mirad Aquí está Erico, el líder del gimnasio de esta ciudad Que ahora nos está diciendo... Necesita que le hagamos un favor En Ciudad Malvalona hay una zona subterránea llamada Malvalanova Retro, necesito que vayas allí y apagues el generador Vale Vale, nos va a dar una llave con la que podremos ir a la llave sótano Bueno, pero tampoco voy a ir ahora Esto me lo guardo para un episodio En el que voy a intentar, bueno, pues Surcar los mares y ver Las cosas que ha puesto el creador del hack Y yo qué sé Descubrir sitios nuevos Y también ver el que hay allí en ese subterráneo Ahora Que supongo que también estará... Será diferente al original Pero bueno, vamos a continuar la historia Lo que tenemos que hacer ahora es surfear por aquí Perfecto Vamos a escapar ahora de la... De la mirada de estos entrenadores A ver qué dice aquí Vale, ruta 119 Vamos a ver Oye, por lo que estoy viendo nos falta un Pokémon tipo eléctrico Está claro que Hammer Tiene un Davoltio Pero... Hace falta un Pokémon tipo eléctrico Así que me lo pensaré Vamos a luchar un poquito Voy a pasar esto rápido Para que no se haga monótono Bueno Es lo bueno que tiene Hammer Que en cuanto lo tocan Todos los Pokémon se quedan envenenados Así que... Me encanta este Pokémon Siempre lo digo Uno de mis favoritos Si no decir... Si no... Es uno de... Bueno, sí Es que es... Por lo menos de mis cinco favoritos Sí que es Vale Muy bien Vamos a continuar La verdad que... Cumple bastante bien su labor De eliminar a Pokémon tipo volador Vale Venga, aparta en medio Vemos que aquí hay una zona de hierba bastante alta Y está empezando a llover Vamos a seguir Oh, nos encontramos aquí un Tropius Hablando de Pokémon tipo volador Y Pokémon tipo planta Ah, lo que pasa que tiene... Muchas debilidades este Pokémon Venga, encontramos en la hiperpoción Esto siempre viene muy bien Y a ver que hay aquí en esta casa A ver, ¿qué nos dice esta chica? He oído hablar de una cueva llamada Cueva Ancestral Se rumorea que allí resucitan los... Allí resucitan los espíritus de los Pokémon que han partido ¿Será verdad? Pues no lo sé ¿Habrá que ir o qué? Este tío que nos dice Pensé que para usar vuelo necesitabas un montón de Pokémon pájaro En los que poder montarte Pero resulta que hay un movimiento del MMO llamado vuelo Si lo hubieras sabido antes Vale, este tío debe ser el marido que viva en esta casa No lo sé Vale Tío, estás muy loco, ¿eh? Mejor que te compres un globo Antes de utilizar 5 Wingulls Es que no sé por qué Me lo imagino que los tiene atados Y él montar una cesta Vale, bueno, es igual Que se me va a mí mucho la pinza Bueno, vamos a continuar Uy, por los pelos Vale, pasamos el puente Vale, escapamos también de la vigilancia de este entrenador Y más Pokémon salvajes Aquí tenemos un Lickitung Nada, este Pokémon sí que no me gusta nada La verdad que pasa muy desapercibido Yo creo que a poca gente le gusta este Pokémon, la verdad Vale, vamos a utilizar el repelente Porque me ponen nervioso Vale, vamos a ir por aquí Me da la rave que todavía no puedo utilizar el super repelente Ya que todavía no lo he encontrado en las tiendas Bueno, pues no luchamos Y aquí también podremos escapar de este Mira, escapamos también Y seguimos andando por aquí Y vemos aquí A los malísimos del equipo Aqua ¿Cómo me aburro? Oye tú, no te acerques al Instituto Meteorológico Es una advertencia Vale, chicos Me parece que nos vamos a tener que enfrentar aquí al equipo Aqua Vale Muy bien Vale, aquí supongo que me parece que podía recuperar la vida Venga, a descansar Muy bien Vamos a mover a ver qué Pokémon tengo En la caja 2 Bueno, también tengo un Sudowodo Tengo también un Chicorita Aquí tengo a Cuchillas Vale, vale, vale Clefable Y Amparo Ah, sí, sí, es verdad Sí, joder Que tengo a Amparo Se me había olvidado Bueno, pues voy a dejar En este caso a Pit y Otto Lo siento, Pit y Otto Y vamos a sacar a Amparos No me acordaba Sí, sí, sí Que tengo bastante completo al equipo Lo tengo bastante completo Una manía que tengo siempre Es que entra a un centro Pokémon Yo qué sé A cambiar Pokémon Y bueno, de paso ya Jura los Pokémon Antes de nada Antes que nada Luego cambia los Pokémon Y tengo la puñetera manía De volver otra vez A cambiarlos En serio Es que me Perdón A recuperar la vida de los Pokémon Mirad, Sudowodo Otro de mis 5 Pokémon favoritos La verdad Me encanta ese Pokémon 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 de tipo roca Que puede utilizar puño trono Puede utilizar puño hielo Puño hielo La verdad que está Es bastante completo Porque si lo utilizamos También con patada baja Podemos derrotar A cualquier Pokémon Que pese bastante Y la mayoría de los Pokémon Digamos Buenos Pesan bastante Así que es un Pokémon Bastante efectivo Luego también podemos utilizar Avalancha Y derrotar a todos los Pokémon Voladores Por eso me gusta mucho Suelo utilizarlo siempre Con puño hielo Puño trono Y los otros dos que he dicho Que son avalancha Y patada baja Y la verdad que tenemos Un Pokémon bastante completo Vamos a ver Si podemos quitar algo Garra metal Agilidad Mejorar el ataque Agilidad La velocidad De por sí Ya es bastante Rápido Si, si, si Vamos a quitar agilidad Vamos a quedar con danza espada Vale, que nos cambia de Pokémon Y vamos con tenazas dos Mira, chicos Lo vamos a probar ya Y al tipo siniestro ¿Le hacía daño el tipo siniestro? Creo que sí, ¿no? No estoy seguro No, vale Bien 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 Perfecto Bueno Acabamos de arreglar Esa chorrada que acabo de hacer Y continuamos Venga Subimos las escaleras Combate doble, chicos Bueno, vamos allá Aquí tenemos a una parejita de malos Y nos sacan a... Colbat y Apuchina Bueno, vamos allá Si, bueno Si tiro de sur Me voy a cargar a Nidoking Venga, voy con Onda Voltio Onda Voltio A Golbat Y con... Sur Venga Que tampoco le voy a hacer Nada a misil Muy bien Uh... Casi, eh Venga Nos ha confundido a... A nuestro Blastoise Y también a Hammer Bueno, pues Vamos allá A ver si... Bueno, voy tiro de sur Y me cargo a todos Con una de las dos acertaré Me da igual Venga, qué casualidad que ha sido con misil Y me parece que voy a mandar a mi compañero Ah, no, 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 no Es que esos son los juegos nuevos, es verdad Pensaba que... Aquí también podía... Hacer daño a mi compañero Muy bien Bueno, saca un Carvana Bueno, la verdad es que tenía muchísimas ganas ya de... De volver al canal De... Bueno, volver al canal En cuanto a grabar juegos de... De la Game Boy Advance O en este caso de Pokémon Ya que últimamente he estado subiendo juegos de... De la Playstation 2 Que es una de las consolas... Que más aprecio tengo, la verdad La tengo pirateada Eh... Y la verdad es que me gusta muchísimo Tengo una barbaridad de juegos Y yo creo que... Que... Hay un montón de... Pero muchísimos juegos que son... Digamos desconocidos, ¿no? Y que son... Increíblemente buenos Y bueno, ya que no he podido subir... Por el problema que he comentado de los ordenadores Pues he estado subiendo juegos de la Playstation 2 Bien, vamos con Cornada Vamos a derrotar a este Y bueno Iré mejorando poco a poco al ordenador Hasta convertirlo ya en un ordenador gaming Y bueno Pues a subir muchísimo más material Que pueda renderizar también mucho más rápido Y sobre todo eso O sea, a mí lo que me importa es que os divertéis Lo paséis bien y que os guste Lo que subo Y además tengo ya Pensado cuál va a ser La próxima serie que suba para el canal Será un juego de Pokémon también También va a ser otro hack El hack va a estar completo en inglés Es lo que dije al principio Mirad, a mí hay una cosa que me da mucha rabia Que no es por... Desfavorecer otros hacks, ¿no? La verdad que los hacks que... Que hacen nuestros compañeros en español La verdad que son muy buenos Lo que pasa que me pone nervioso Que partes estén en español Partes estén en inglés A mí eso me vuelve loco A mí me gusta que esté en español O esté en inglés Es una chorrada Ya sé que... Es una manía que tengo, ¿no? Digamos Pero bueno Le vamos con una voltio Y lo vamos a destrozar Siempre digo lo mismo Me da igual que os protejáis Si es que al final Si es que al final Os voy a dar Y lo que digo Porque... No sé Ya que me pongo a leerlo en inglés Bueno, pues Lo leo en inglés Y en español lo mismo Pero de las dos maneras La verdad que no me gusta nada No sé Hago... Creo que dejo antes el hack No sé En cuanto lo veo ahí Que no está del todo completo No sé No me gusta Y es un juego Que le tengo muchísimo cariño Que voy a subir al canal Muchísimo, muchísimo cariño Es un remake también De... De mi juego favorito De Pokémon Así que... Espero que os divertáis Y que os guste Y la verdad que no creo Que tarde mucho en subirlo En cuanto vuelva otra vez A subir 3, 4 vídeos más Pues yo creo que ya Estará también en el canal Y bueno Aquí estamos derrotando A todos los soldados Del equipo Aqua Lo estamos haciendo todo Con Hammer Vamos a cambiar un poquito De Pokémon, ¿no? Que... Que todos quieren aquí Luchar Y vamos a sacar a Ray Venga, vamos a poner a Ray En primer lugar Que yo creo que tiene que subir Unos cuantos niveles ¡Caja! Vas a mezclarte En los asuntos del equipo Aqua Entonces O no tienes miedo O no tienes ni idea Eres tan dulce que empalagas Voy a darte una buena tunda Eres tan dulce que empalagas Dice Bueno, bueno No sabes lo que acabas de decir Mira, acabo de hacer una buena elección Escogiendo a Ray Y... Bueno, vamos con un puño trueno O no Venga, va Me dé ese golpe Y vamos allá Al ataque Vamos con un puño trueno Uy... Menos mal que tengo Ah, no, no Pensaba que tenía ataques rápidos Pero va a ser que no Bueno, retira A su Pokémon Y nos saca un Dugtrio Con el que no vamos a hacerle daño Porque no le afecta El Pokémon Perdón, el tipo eléctrico Pero bueno Nosotros también Cambiamos de Pokémon Y vamos a sacar a misil Y venga, vamos allá con Surf Vamos a hacer un terremoto Es rápido este Pokémon El Dugtrio La verdad que Cuando estaban las ediciones De amarillo, rojo, fuego Que no había más Bueno No había muchos más Pokémon Tipo tierra para elegir La verdad que Tampoco Siempre Bueno, no siempre no Pero lo he usado bastante Sobre todo porque Para enfrentarnos A el líder De tipo eléctrico Hacía falta Un buen Pokémon Para derrotar a Rachel Entonces como estaba Una cueva La cueva Tiglet Al lado Pues ya bueno Intentaba Encontrar a los Dugtrio Que había por esa zona Había La verdad que Encontrarlos era bastante difícil Pero Siempre hacía un truco Mirad, el repelente Aquí ya me paro Y me pongo serio El repelente Tiene una cosa muy buena Imaginaos que poniese lugar A un Pokémon En el nivel 30 ¿No? Y los Pokémon Que hay en esa zona Son de nivel 2, 3, 4, 5 ¿No? Pues si usáis un repelente Eh... Vais a hacer que no Os enfrente ningún Pokémon Pero si estáis en una zona En la que hay Pokémon Tipo 28, 29, 30 O 31 Niveles Eh... Pues si utilizáis repelente Os van a aparecer Todos los Pokémon De nivel 31 Y yo lo que hacía es eso Ponía un Pokémon Que estuviera en el nivel 28 Que sabía que Al nivel 29 Salían todos los Dugtrio Y entonces hacía que apareciese Bueno, pues Es un pequeño truquillo Que ya sabéis Porque mucha gente Se piensa que con poner repelente Nos va a salir ningún Pokémon Pero no es verdad Y mucha gente También se enfada Cuando dice Hostia, si utilizo un repelente Y me salen Pokémon ¿Y por qué es eso? Porque los Pokémon Que están apareciendo Son de más nivel Que el primer Pokémon Que tenéis en el equipo puesto Y bueno Después de este consejo Que os acaba de dar Tito retro Bueno Vamos a continuar Y voy a sacar la ganoa Porque no para de llover Bueno Aquí me acaba de parar Aura Retro ¿Dónde estabas? Te estaba buscando ¿Has mejorado mucho? Vamos a comprobarlo Los Pokémon están listos Y tú Pues adelante La verdad que no me esperaba Para nada este combate Ahora Menos mal que No sé He recuperado la vida De los Pokémon Uh, me saca un Gengar Vale Vale, vale Y lo que voy a hacer Voy a hacer Ir con un puño trueno De primeras Vale Y de segundas Bueno Retira Gengar Y nos saca Swampert Que sabemos Que no le hace daño Ni yo Siempre es difícil Derrotar a Swampert La verdad Así que voy a sacar A Sombra Venga Eh Vale No sé si soy más rápido Yo es más rápido Pero bueno Voy a maldecirme Lo siento Sombra Pero bueno Voy a hacer que Swampert Poco a poco Se vaya debilitando Y voy a sacar a misil Que vaya aguantando Poco a poco Muy bien Y vamos con Mordisco Poquito a poco Qué casualidad Los golpes críticos Que no los hago yo Y siempre me los hacen a mí Siempre Siempre En fin Y fuera Swampert Perfecto Vale Va a sacar a Gengar Quiero que siga Luchando Ray Muy bien Seguimos con puño Oh Tiene puño y hielo Este Gengar Ajá Delicidad estática Es que me encantan Los Pokémon Que paralizan Envenenan Todo Al instante En cuanto te tocan Venga Pues Gengar Eliminado Y nos va a sacar A un Houndoom Y nosotros Vamos a contrarrestarlo Con misiles Espero que No La verdad que no somos Más rápidos Que el Houndoom No somos más rápidos No me la voy a jugar Que la verdad que Mi problema es eso Que me la juego muchísimo Y luego tengo que estar tirando De De revivir Si no me gusta Venga Mira si Hubiera palmado Pero bueno Ahora Tengo Oh Houndoom Es bastante lento Porque he atacado antes Vale Sube nuestro tenaz A nivel 38 Gracias al repartir experiencia Vale Nos acaba de dar la M O vuelo Muchas gracias Ahorita Venga Hasta luego Pesada es esta chica ¿Y este? Que aquí viene treto ¡Ajá! Así se hace retro Acabo de cruzarme Con alguien que iba en bici Habéis luchado Y has ganado tú ¿No? No hacía falta ser unice Para verlo Se le ha quedado una cara De cansancio Y malas pulgas A todo esto Nos vemos Cada dos por tres Va a ser Cedad arborada Seguro que te va bien En el gimnasio que hay allí Bueno Nos vemos Vale Pues Nuestro propio Próximo destino Va a ser Cedad arborada Voy a recuperar aquí La vida Muy bien Vale chicos He adelantado un poquito Ya que si no Iba a tener que enfrentarme A estos dos entrenadores Y bueno He visto la oportunidad De escabullerme por aquí Y solo he tenido que enfrentarme A uno Bueno Vamos a continuar por aquí Y ya estamos En ciudad arborada Chicos Muy bien Muy bien Bueno Vamos a continuar un poquito más Sí Me da tiempo A continuar un poquito Vamos a recuperar La vida de nuestros Pokémon Que tenemos ahí A nuestro Gengar Debilitado Y no me hace Ninguna gracia Bueno Fijaos que esta ciudad Es un tanto extraña Eh Todas las casas Están Encima de los árboles A ver que nos dice esta abuelita Cambiar Pokémon Para mi es como Dar parte de ti A otra persona Pues Sí Ha sonado Al típico No cambies Pokémon Ellos te lo agradecerán Bueno Los poderes ocultos de la gente Y de los Pokémon Salen a la luz Cuando viven en contacto Con la naturaleza Deja que compruebes Si tus poderes ocultos Han despertado Tengo una moneda En una mano Ahora dime ¿Está en la mano derecha O en la mano izquierda? Vamos a ver Vamos a ver No sé si el juego ya Me está troleando ¿Qué pasa? O sea No tengo nunca nada de suerte Y seguramente Que ahora escoja La mano derecha No me lo puedo creer No me lo puedo creer He acertado Venga A ver que me ha dado ¿Cómo es que volvemos a intentarlo? ¿Dónde el guarda nombre? En la derecha He vuelto a acertar ¿Qué me estás diciendo? Es mi idea de suerte Yo creo que este gameplay No debería terminar nunca Vamos Pues En la izquierda ahora Os juro Por mi vida Que no tenía ni idea De dónde estaba Pero esto a la primera Otra persona No le ocurre Madre mía Magnífico Tus poderes ocultos Están activos Mira Te voy a dar esto Para que puedas Hacer lo mismo Con tus Pokémon Ah Es poder oculto Bueno bueno Os voy a decir una cosa Aquí ya se acaba de acabar Toda mi suerte del juego Bueno Aquí me parece que hay Sí Mirad No podemos pasar Porque hay un Pokémon Que nos impide el paso Por eso todavía no quería Terminar el gameplay Porque me quería Me quiero enfrentar A un entrenador Que hay por aquí Shh Calla Andoni Vale Exactamente no es este Bueno voy a pasar rápido Este enfrentamiento No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Imaginéis como están ya las cosas, esto está ya muy calentito. Un Venusaur al nivel 40 y un Politoez al nivel 40 me ha sacado esta entrenadora, joder. Joder hermano, esto se pone muy difícil. Bueno, vamos a intentar no enfrentarnos a nadie más porque estoy ya cansado de ir al centro Pokémon cada 2x3. Así que bueno, aquí nos vamos a encontrar a este Pintamonas. Hay que ir a Máximo, perdón. Ah, hola Retro, ¿cuánto tiempo? Fíjate, aquí hay algo que no puedes ver y no te deja pasar, ¿verdad? Pues no lo sé. Me has parado antes de ver nada. Pues sí, usas este dispositivo sobre ese obstáculo invisible. No, no, mejor no te lo explico. No te explico nada y te enseño cómo funciona. Será mucho más claro. Vale. Muy bien, pues he utilizado un detector y lo vamos a enfrentar a un Kecleon, vale. Venga, vamos a derrotarlo. Vale, se ha convertido en tipo eléctrico de puta madre. Y me parece que... vale. Ya la voy a cambiar de Pokémon que tenga a Hammer que tenga distintos ataques para que pueda derrotarlo cuanto antes. Porque es que si vuelvo a utilizar un puño de trueno, como se ha cambiado de tipo eléctrico, no le iba a derrotar nunca. Y mira, encima tiene punto tóxico. Y se va a ir a tomar por... En nada. Venga, vamos con Sur. Ahora se ha convertido en tipo agua. Y da igual porque se va a ir a tomar por saco en nada. Adiós. Con el corazón. Venga. Ya veo. Tu estilo de combate es intrigante. Es obvio que tus Pokémon han mejorado mucho desde que nos vimos en Azuliza. O sea, quisiera darte este detector. Muy bien, pues nos ha dado el detector. Bueno, se acaba de largar. Puto pinta, monas. Venga. Pues lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser enfrentarnos a ese último... Ese quecleo que estaba en la puerta del gimnasio. Vamos rapidito. Y lo vamos a derrotar. Vale. Se ha alargado. Voy a ver si me puedo quedar. Ahí, perfecto. Bueno, chicos. Va a terminar aquí el episodio. La verdad que estoy contentísimo de haber vuelto con más Pokémon al canal. Espero que os haya gustado. Dejéis un like tan grande como una catedral. Y el próximo episodio va a ser mucho mejor, os lo prometo, chicos. Hasta la próxima.